Hay 16 cofradías nuevas, entre vísperas y las tres nuevas que han entrado en Semana Santa, que hasta hace unos años salían en vísperas. Y no hay ni una sola obra, ni de escultura, ni de pintura, ni de bordado, ni de orfebrería propia del siglo XXI. Perdón, hay una, ahora la pongo como excepción. Una nada más, de Raúl Berzosa, un pintor de Málaga. Un techo de palio pintado excepcional para mí. En cuanto que rompe más de lo mismo e imitar más a Rodrigo Veda, porque los bordados y los pasos pasan lo mismo que con la escultura. Repito y repito y repito y repito. Muchas veces por ignorancia del propio cliente, muchas veces por la de aquellos artistas, que fíjense, ninguno pasó por la universidad, ninguno pasaron por una formación intelectual mínima. Hablo de la tercera generación neobarroca. Pues bien, van a inventar formas nuevas. Miren cómo tenemos una corona de espinas distinta estéticamente, cómo utiliza el metal, cómo utiliza la rama y cómo, con cuerdas la amarra de un modo realmente expresivo y original. Pues decía que tenemos un problema enorme y es que esas cofradías nuevas no han hecho más que encargar obras que imiten a las del siglo XVII. Un día, un alumno nuestro me pide, por favor, que cite con su hermandar al diseñador Javier Sánchez de los Reyes. Javier Sánchez de los Reyes es un diseñador con un gran conocimiento del arte religioso y de la Semana Santa de España, no solo de Sevilla. Este señor es licenciado en Historia del Arte y es también diseñador con formación acreditada académicamente. Pues bien, nos citamos con él y empieza a hacer preguntas para hacerse una idea del paso que quieren hacer y le dicen, sin cortarse un pelo, el hermano mayor, no, 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 como que ideas nuevas. Yo quiero las caídas del frontal del paso de la Virgen de la Esperanza Triana, el manto de la Macarena, los respiraderos de la Trinidad y el Cristo, o la Virgen o lo que sea. Ah, no, eso me da igual. Ole. Todas, fíjense, tienen obras regaladas o semirregaladas. Estos escultores, un crucificado de uno de estos tres, de Martín Nieto, de Darío Fernández Parra o de Fernando Aguado, vale entre 25.000 y 30.000 euros. Dicen que no, que eso, ¿cómo lo van a pagar? Para la imagen titular, que es la que tiene que llamar devoción. Es una burrada. La banda de música vale 8 o 9.000 euros. Llevan saliendo 10 años a 8 o 9.000 euros, 90.000 euros en estropearnos los oídos a los que vivimos en el centro de Sevilla. Porque, claro, si fuesen obras como las de Juan Sebastián Báez, pues yo saldría a la calle y diría maravilloso, pero por charangas, auténticas charangas, con 200 músicos que no caben. Miren ustedes, está El Paso y la banda en la calle Sierpe, media banda en La Campana y media en la calle Tetuán. Y yo que estoy viendo 10 calles más para allá, un paso, un silencio, escucho ese horror. Y el que está en La Campana no escucha nada, porque, claro, como no tienen a los músicos en el mismo ámbito y pagan 10.000 euros, pregunto yo y le digo a los hermanos mayores, ¿no sería mejor que usted hiciera un Cristo crucificado? Ah, no, es que crucificados no quieren. Tienen que tener romanos con plumas, porque si no la charanga no va. ¿No sería mucho mejor que encargue usted un crucificado, un nazareno en condiciones, pague usted los 30 o los 40.000 euros, salga en silencio 7 o 8 años, llama a la devoción, colabra en silencio y después, si usted quiere, cuando ya ha pagado, tenga el gusto de ponerle una banda, se la pone y de paso ha tenido usted 10 años para ir al conservatorio y preguntar por las calidades de la música. Sí. Gracias.